He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer Donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Que cruzamos camino de la frontera disfrutando a sorbitos la luna llena Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino pero nos sobrarán las ganas de volar Estas ganas de volar Que fácil es perderse de la mano madre mía agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer Y pasa cuando estamos camino de la frontera pobrecita cansada la vida queda Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Cada fe y a tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Y sé que sé que suena diferente En tu futuro, en tu pasado, en mi presente Y hemos sobrevivido Aunque no sé bien a qué Y es que andábamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Los buenos ratos El sol de enero Ver contigo que amanece Pensando tan Cuenta hasta tres Empiezo yo primero Que así el efecto del disparo es más certero Ya me sigues tú Quitándole la prisa Mirando como la tortuga te notiza Y nadie se hará el camino Sin suerte Que aquí lo malo en algo bueno se convierte Existe un sendero Y te has convencido Así que empiézalo conmigo Y echaremos a volar Y echaremos a volar En nadie se hará el camino Sin suerte Que aquí la pena en pedacitos se convierte Lo guardo en un mundo entero Y tiritero No le hagas esperar No le hagas esperar Ni sin suerte Ni sin suerte Ni sin suerte Ni sin suerte Priver Ni, no repetir Ni sin suerte Ali los Si Ni sin suerte No te Ni y ailable